Hola, soy Agus, cofundador de Widio. Estuvimos recibiendo muchas preguntas sobre cómo hacer efectos de zoom en Widio, así que hoy se los voy a explicar muy fácilmente. Tenemos dos formas de hacer efectos de zoom. Hay una muy muy fácil y rápida, que es en realidad una transición que existe entre escenas, que se puede seleccionar desde este botón, agregar transición, y lo que va a hacer es fundir una escena con la otra. Tenemos varias opciones, pero hoy vamos a elegir zoom in, que es la que nos estuvieron consultando mucho, para ver cómo quedó. Voy a bajar un poco el tiempo de la escena, así lo vemos rápido. Voy a cliquear ver Widio, y vamos a ver el efecto de fundido y transición entre una escena y la otra, que lo logré con un solo clic. También podemos elegir hacer zoom out, y el efecto va a ser inverso. Para que lo podamos ver bien, voy a poner un fondo en mi segunda escena, y ahora vamos a previsualizar. Ahí está, zoom in. Ahora zoom out. Ahí está, así de fácil. La otra opción que tenemos es un poco más avanzada. Voy a escalar el objeto, en este caso una imagen, y lo que tenemos que hacer es, clickear animar objeto, definir inicio, y luego ir a otro lugar del timeline, de la barra de tiempo, agrandar el objeto. Y clickear continuar animación, para que se grabe ese segundo estado del objeto. Entonces, Widio automáticamente va a animar el tamaño que tenía el primer keyframe, con el segundo. Así que si clickeamos ver escena, vamos a ver que lo hicimos, y el efecto funciona perfectamente. Bueno, si te gustó este video, este tutorial, por favor compartilo, y no olvides seguir escribiéndonos, y haciéndonos consultas, para saber con que otros tutoriales podemos ayudarte. Chau.